Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la aduana marítima aseguraron 516 kilos de cocaína que se encontraban en un contenedor que era transportado por un barco con bandera de malta. Sobre el particular, se informó que dicha acción se llevó a cabo cuando personal naval, en coordinación con elementos de la aduana marítima, efectuaron inspección a 478 contenedores del buque Valor con bandera de malta, en los cuales se hallaron nueve bultos embalados con cinta plástica con la presunta carga ilícita distribuidos al interior de dos contenedores. Con base en lo anterior, se procedió a la puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Con la información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Sergio Reinel.